Buenas noches, muy contento de estar con ustedes. Gracias al Ayuntamiento y también a la Plataforma de Auditoría Ciudadana. Voy a tocar tres ejemplos de países diferentes y de experiencias diferentes. Y ustedes podrán, y seguramente a través de la conversación que tendremos luego, ver cómo transferir a su realidad y al Estado español lo que estoy diciendo respecto a los países y a las experiencias que voy a analizar. Voy a analizar los casos de Grecia, de Ecuador y de Islandia. ¿Me oyen bien? ¿Está bien? Porque me da la impresión de ser como un cura y no tengo la costumbre de hablar en una iglesia y tener ese ecoe tipo misa. Bueno, pero no voy a dar una misa esta noche, tranquilo. Entonces, refiriéndome a Grecia, no sé si lo saben, yo coordiné a petición de la presidenta del Parlamento griego, a partir de abril de 2015, la Comisión para Establecer la Verdad sobre la Deuda Pública Griega. Esa comisión ha sido compuesta por 30 miembros, 15 que no eran griegos y 15 griegos. De los 15 no griegos, provenían de 10 países, de los cuales dos del Estado español. Sergi Cutillas, de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de Barcelona, y Daniel Alvaracín, economista de La Complutense, y ahora asistente parlamentario del Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento Europeo. Hemos trabajado tres meses para analizar las deudas reclamadas a Grecia. Y concluimos con un informe preliminar presentado públicamente los días 17 y 18 de junio en el Parlamento, en presencia del primer ministro Alexis Tsipras, y de su gobierno, y de parlamentarios, y de la prensa internacional. Así que voy a mencionar, yo diría, elementos fundamentales de la auditoría que hicimos. Para analizar la deuda griega, hay, yo diría, dos partes de la historia de la deuda griega. La deuda contratada antes del 2010 y la deuda contratada después. La deuda contratada antes del 2010 es una deuda, es importante decir, en mayoría una deuda privada, y entonces en minoría deuda pública. Es un primer punto importante, porque cuando los medios de comunicación y las instituciones europeas empezaron a hablar de Grecia como un país que había que rescatar por su problema de deuda y para salvar a la zona euro, se mencionó principalmente el tema de la deuda pública griega. Cuando en realidad las instituciones internacionales, Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, que constituyeron la Troika a partir del 2010, en realidad rescataron a los bancos privados y no al gobierno griega en esa época. El problema fundamental de Grecia en 2009-2010 era un problema de deuda privada. Se había desarrollado una burbuja de deuda privada. Yo diría, para ustedes del Estado español no tendría que extrañarlo demasiado. Hay que acordarse que en 2008-2009 la deuda pública del Estado español llegaba a 60% del Producto Bruto Interno de España y ahora alcanza el 100% del Producto Bruto Interno después del rescate bancario organizado en 2010, 2011, 2012, que tuvo un costo muy elevado. De una cierta manera ocurrió lo mismo en Grecia. Bancos franceses y alemanes principalmente, que tenían líquidos en exceso en los años 2001 a 2009, colocaron su exceso de dinero en Grecia, otorgando créditos a entes privados, bancos privados griegos, empresas no financieras griegas y hogares griegos. Poco lo mismo que hicieron los bancos y prestamistas alemanes con el sector inmobiliario en el Estado español en los años 2006, 2007, 2008, 2009. Entonces, teníamos hasta 2010 una deuda privada en su mayoría. Los acreedores principales eran bancos franceses y alemanes. Y en el 2009-2010 explodieron la burbuja especulativa del crédito privado. Es claro que era imposible explicar al público europeo que había que rescatar a los bancos alemanes y franceses y a los bancos privados griegos. Y se inventó la narrativa falsificada según la cual el problema fundamental de Grecia era un problema de deuda pública y que había que rescatar al pueblo griego y a Grecia. Entonces, para fundamentar esa narrativa hubo, por ejemplo, que falsificar las cuentas públicas de Grecia, aumentar el déficit presupuestario, es decir, aumentar de manera falsa el déficit presupuestario y aumentar, falsificando las estatísticas, el nivel de endeudamiento público de Grecia. Para poder justificar ante la opinión pública europea la necesidad de otorgar un crédito a Grecia de 110 mil millones de euros sin explicar que ese préstamo iba a servir fundamentalmente, yo diría a 80% a seguir pagando los bancos franceses y alemanes y a rescatar los bancos griegos, recapitalizándolos y permitiendo a los bancos franceses, que eran los mayores acreedores e inversores, vender sus filiales griegos a compradores que querían comprar bancos casi quebrados. Eso es una explicación fundamental y es una evidencia demostrada por la auditoría que hicimos en Grecia. Ahora, claro, había una deuda pública y también hay que analizarla y ver si es una deuda pública, la deuda hasta 2010, que es legítima, legal, sostenible, odiosa o no. Analizando la deuda pública, En Grecia hay un elemento, yo diría, particular a Grecia, es el tema gastos militares. Grecia es el país de la Unión Europea que gasta en armas mucho más, el más alto nivel de gasto que todos los demás países europeos. En la lista de los países a nivel mundial que gastan más en armas, primero es Israel, segundo Estados Unidos, tercero Grecia. ¿Y por qué? Porque los fornecedores de armas son principalmente empresas privadas alemanas, francesas, norteamericanas que utilizan la participación de Grecia en la OTAN y las tensiones en el Próximo Oriente y en el Mediterráneo y la relación complicada de Grecia con Turquía, que también es miembro de la OTAN, hay una utilización de esto para presionar Grecia para tener un nivel de gasto militar sumamente elevado. La presión viene de organismos multilaterales como la OTAN y de las empresas privadas apoyadas por sus gobiernos, los franceses, alemanes, norteamericanos. Y claro, utilizan corrupción, soborno para comprar políticos griegos que siguen en la lógica de nivel altísimo de compras de armas. Hablo de los años 90 hasta 2010. Hemos estudiado los casos de corrupción, el nivel altísimo de gasto militar, hay procesos penales, no solamente en curso, hay todavía procesos penales en curso, pero hay condena. Hay un ministro socialista griego del PASOK que ha sido condenado en 2013 a 20 años de cárcel y lo está cumpliendo. Menciono esto porque la prensa internacional no informa sobre el hecho que hay condena en Grecia y que hay personajes muy conocidos de la política que están encarcelados. Y ese señor condenado a 20 años de cárcel y ya está cumpliendo el cuarto año de su condena. Bueno, también para explicar la deuda hasta 2010 hay que tomar en cuenta, pero eso es común con los demás países europeos, los regalos fiscales, es decir, la reducción de los impuestos pagados por los ricos y por las empresas privadas, internacionales y nacionales. Bueno, esto hasta 2010. A partir del 2010 la situación cambia de manera radical porque los prestamistas privados extranjeros, principalmente bancos franceses y alemanes, son reemplazados por poderes públicos. en la Comisión Europea en representación de 13 estados de la zona euro, de los cuales España hubo préstamos bilaterales para un monto total de 53 mil millones de euros de 13 estados de la zona euro hacia Grecia, un crédito del FMI del orden de 30 mil millones y hubo compra de parte del Banco Central Europeo de títulos griegos en los años 2010, 2011, 2012. Eso dentro del marco de la creación de la troika y de lo que se llama el primer memorándum. Entonces, nació la troika, nació esa troika para rescatar a los bancos extranjeros y griegos, endeudando Grecia con 110 mil millones de euros, de los cuales 80% sirvieron inmediatamente a pagar los bancos extranjeros. Y a la condición de implementar medidas de austeridad brutal, reducción del 30% de las jubilaciones, reducción del salario mínimo legal para las personas de más de 25 años, una reducción del 25%, pero para los menores de 25 años, una reducción del 32% del salario mínimo legal. y cierre de hospitales, de escuelas, supresión de ayudas a alojamiento, etc. El gasto público, para darle una idea, el gasto público, el presupuesto del Estado griego alcanzaba 115 mil millones de euros en el año 2009. Y en el 2013 llegó a 100 mil millones. Entonces, una reducción de, bueno, un poco menos de 100 mil millones, una reducción de más de 15% del presupuesto. Y tomen en cuenta, digo, era de 115, cuando el crédito otorgado a Grecia es de 110 mil millones de euros, para mostrar la comparación. Por ejemplo, el gasto en salud público disminuyó de 42%, 42% entre 2009 y 2013. 220 mil empleos públicos fueron suprimidos en Grecia en la misma época. Entonces, lo que hemos analizado es el cambio de situación entre acreedores privados reemplazados por acreedores públicos que utilizan todo el poder que tienen como Comisión Europea y como gobiernos y como FMI y como Banco Central Europeo para dictar a Grecia a Grecia medidas que violan tratados y convenciones internacionales en materias de derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles. La Constitución griega ha sido violada por los acreedores y por el gobierno de Papandreou. Es decir, que el Parlamento griego no deliberó sobre el memorándum de 2010. Tuvo que ratificar luego del préstamo las condiciones sin deliberar, sin posibilidad de enmendar el memorándum. Un elemento fundamental entonces de esa nueva deuda, un elemento de ilegitimidad es que es una deuda que ha sido contratada por Grecia para rescatar a banqueros privados responsables de la creación de una burbuja de crédito privado. Es una deuda también ilegal porque viola la Constitución griega y viola tratados y convenciones internacionales. Hemos analizado documentos secretos del FMI que nos han sido dado por la presidenta del Parlamento griego y documentos oficiales pero secretos del FMI que indican de manera absolutamente clara que el FMI sabía perfectamente antes de otorgar el crédito en 2010 que otorgando ese crédito la deuda Grecia iba a ser totalmente impagable e insostenible y sabía perfectamente el FMI que las condiciones que iban a dictar tendrán como consecuencia una caída brutal del Producto Bruto Interno de Grecia. Hay que recordar que el Producto Bruto Interno de Grecia tuvo un decrecimiento del 25% entre 2010 y 2015. Bueno, uno de los elementos también de ilegitimidad totalmente claro es el siguiente. en el 2010 cuando otorgaron ese crédito como 10 directores ejecutivos del FMI sobre los 24 directores ejecutivos dijeron que había que otorgar una quita de deuda a Grecia para permitir a Grecia de tener una deuda sostenible y el director del FMI el francés Dominique Strauss-Kanna muy ligado a los bancos franceses en relación con el director del Banco Central Europeo de la época Jean-Claude Trichet muy ligado a los bancos franceses dijeron que no era posible reducir la deuda de Grecia pero se comprometieron a que los bancos franceses y alemanes no iban a vender sus títulos griegos y otros créditos al sector privado griego a terceros hubo en el momento de la reunión de la dirección del FMI un compromiso de los directores ejecutivos francés alemán y holandés tenemos las declaraciones diciendo nuestros bancos nunca van a vender títulos griegos en el mercado secundario cuando en realidad inmediatamente después del memorándum empezaron a vender los títulos y el banco central empezó a comprar a los bancos franceses y alemanes estos títulos también los bancos de Chipre empezaron a comprar títulos griegos a los bancos franceses y alemanes y cuando estos bancos han logrado deshacerse de su exposición a Grecia se organizó una reestructuración de la deuda griega en el 2012 con una quita del 53% pero no son los bancos franceses y alemanes que pagaron la factura son los bancos de Chipre y los fondos de pensiones griegos que fueron obligados un poco antes de la reestructuración a comprar títulos griegos entonces estos fondos de pensiones griegos perdieron la mitad de sus activos en el 2012 por imposición de la troika de la reestructuración el banco central europeo que había comprado título griego no perdió nada porque no participó de la reestructuración hubo una quita de 53% sobre los títulos griegos en manos privadas y los fondos griegos eran fondos privados los fondos de pensiones griegos el banco central europeo sigue recibiendo de grecia el pago a 100% de los títulos que el banco central europeo compró en 2010 2011 hasta marzo 2012 bueno entonces en resumen hemos demostrado que la deuda reclamada por los acreedores públicos incluyendo el estado español es una deuda ilegal y ilegítima en el caso griego se puede añadir se puede añadir una deuda odiosa porque ha sido contratada a la condición de violar tratados y convenciones protegiendo los derechos humanos derechos elementales a la educación a la salud a jubilaciones decente al derecho de negociar contrato contratos colectivos entre trabajadores y empresarios etc bueno ha sido nuestra conclusión hicimos esa auditoría con un fuerte apoyo del parlamento y con un apoyo muy superficial aunque oficial de parte del primer ministro álex y del presidente de la república y podemos considerar que fue un error trágico y se podrían utilizar palabras más fuertes conceptos más fuertes que error de no utilizar las evidencias puestas en la luz por la comisión de auditoría en la negociación con los acreedores es claro que el gobierno de Tsipras tenía solamente un plan A no tenía un plan B el plan A era convencer a los acreedores a la comisión europea de permitir al gobierno de romper con las políticas de austeridad darle el derecho de hacerlo lo que es un derecho elemental porque el pueblo griego había dado ese mandato al gobierno pero era totalmente ingenuo imaginar que la comisión europea que Rajoy que Cuello de Portugal o Angela Merkel iban a aceptar que dentro de la zona euro un gobierno pueda romper con la austeridad es claro que ellos tenían en la mira las consecuencias posibles en España en Portugal de permitir a Grecia de romper con la austeridad y fue un error trágico que desembocó sobre una capitulación y de cierto modo sobre una traición de los compromisos del partido Syriza frente al pueblo griego no utilizar en la negociación nuestro trabajo creo que es fundamental sacar como lección que un gobierno que tiene la legitimidad de tomar medidas fuertes y el mandato de implementar políticas de ruptura con la austeridad tiene la obligación de auditar la deuda reclamada a su país y mientras se hace la auditoría suspender el pago de la deuda al menos en el caso griego era fundamental suspender el pago de la deuda yo diría ya a partir de final de febrero 2015 era la única forma de obligar a los a la comisión europea y al FMI y al banco central europeo de entrar en una negociación verdadera con Grecia Grecia tenía que pagar a ellos 7 mil millones de euros entre febrero y final de junio 2015 decidiendo seguir pagando esa deuda permitió a los acreedores tener una negociación que controlaban ellos mismos no había una correlación de fuerza en favor de Grecia el problema no era la legitimidad o no del gobierno de cipras tenía toda la legitimidad para tomar medidas fuertes el problema es que no se se dio el mismo gobierno una arma potente para obligar a los acreedores de entrar en una negociación verdadera bueno eso es sobre la elección de Grecia podría añadir como elección de Grecia y términos sobre Grecia el hecho que en Grecia antes de tener la comisión de auditoría creada por la presidenta del parlamento hubo una experiencia de auditoría ciudadana a partir de mayo 2011 y esa experiencia que ha sido muy importante tuvo mucho eco en el año 2011 en particular en junio julio cuando los griegos contagiados por el movimiento de los indignados del estado español de mayo abril mayo 2011 cuando los griegos empezaron a ocupar las plazas públicas y la iniciativa de auditoría ciudadana griega tuvo mucho éxito y Sirisa entonces retomó la exigencia de auditoría y integró esa exigencia en su programa para la selección de 2012 y pasó de un porcentaje de votos de 4% en 2009 a 27% en junio 2012 con esa demanda de auditoría de deuda y de suspensión de pago el problema es que luego la iniciativa ciudadana de auditoría bajo el nivel de actividad y de presión sobre Sirisa y cuando Sirisa llegó al gobierno no tenía más la presión desde abajo para mantener una posición fuerte sobre el tema deuda y al contrario no avanzó la suspensión de pago y se comprometió a seguir pagando la deuda entonces es la última lección que saco de Grecia y que vale para otros países es fundamental tener la presión ciudadana desde abajo sobre partidos que pretende pretende siendo gobierno implementar políticas favorables al pueblo si no hay presión de abajo la presión viene únicamente desde arriba y desde las instituciones europeas y en favor de la continuidad de las políticas neoliberales bueno el segundo ejemplo que quiero tomar y voy a hacerlo rápido es el caso de Ecuador Ecuador país de América Latina de 11 millones de habitantes conoció movimientos populares muy fuertes a partir del 99 cuatro presidentes neoliberales fueron derrumbando derrumbado por movilización popular populares hasta la elección de Rafael Correa final de diciembre 2006 Rafael Correa inició su presidencia en 2007 y sigue presidente reelecto de Ecuador Rafael Correa estaba ligado a la campaña para la anulación de la deuda ilegítima ecuadoriana y en el Ecuador a partir del 1999 se desarrolló una campaña fuerte para cuestionar la deuda yo visité en varias ocasiones a partir del año 2000 a Ecuador yo estaba relacionado con el movimiento que se llamaba Red Guayaquil Jubileo 2000 que trabajaba el tema de la deuda organizamos ellos con el apoyo de nosotros una campaña de auditoría por ejemplo para mostrar que barcos noruegos vendidos al Ecuador barcos de pesca vendidos por Noruega a Ecuador constituía una estafa que había desembocado sobre una deuda ilegítima no entro en los detalles así que Correa en su campaña electoral puso un enfoque grande sobre el tema deuda también sobre el tema nueva constitución sobre el tema no firmar tratado libre comercio con Estados Unidos y terminar con la base militar que tenía Estados Unidos en el pacífico ecuatoriano en la base naval de Manta pero el tema deuda era un tema importante y en en julio 2007 Rafael Correa instituyó una comisión de auditoría de la deuda y yo hice parte de esa comisión y ramos 18 personas 12 ecuatorianos y 6 extranjeros había cuatro órganos del estado la fiscalía la comisión anticorrupción la el ministerio de economía y finanza y la controlaria de las cuentas públicas trabajamos 14 meses para hacer una auditoría integral de la deuda contratada a ecuador a ecuador y en septiembre 2008 concluimos que la deuda que habíamos analizado representaba 85% de la deuda reclamada a ecuador era ilegítima y una parte era ilegal sobre la habíamos tenido varias reuniones con el gobierno de de Rafael Correa y sobre la base de nuestras conclusiones el gobierno decidió suspender el pago de la deuda con los tenedores de bonos 2012 2030 eran principalmente bancos norteamericanos que habían comprado títulos ecuatorianos en Wall Street la suspensión de pago fue una suspensión unilateral el gobierno de ecuador no pidió a nadie el derecho de suspender el pago declaró el impago diciendo suspendemos el pago porque no se justifica seguir pagando una deuda identificada como ilegítima e ilegal la suspensión de pago duró entre noviembre 2008 y junio 2009 y en junio 2009 el el estado de ecuador logró recomprar 91% de los bonos con un descuento de 70% entonces un bono que valía mil dólares lo recompró con 300 dólares fue un ahorro muy importante para el ecuador que disminuyó de manera radical el pago la deuda externa y permitió a ecuador dedicar una parte más importante del presupuesto del estado en gastos sociales educación salud creación de empleos infraestructura pública fue una victoria total que demuestra que es perfectamente posible imponer a los acreedores un acto soberano unilateral es posible cuando hay argumentos fuertes y cuando la acción se hace de tal manera que los acreedores no tienen realmente alternativa sino vender porque lo que hizo el ecuador es decir a los tenedores de bonos tienen una oportunidad o nos venden sus títulos con un descuento de 70% y nosotros los compramos pero si no nos los venden los títulos no vendidos no tendrán ningún valor pueden colocarlo en su baño en el corredor de su casa no tiene valor y efectivamente los 9% de bonos que no han sido vendidos y recomprados no han sido luego vendidos o recomprados fue una pérdida para los tenedores de bonos una pérdida al 100% la otra lección que saco del caso de ecuador es que es fundamental tener una campaña de larga duración para lograr colocar en las elecciones candidatos y candidatas que tienen un compromiso real respecto al tema deuda era el caso del ecuador en 2000 en la selección de 2006 porque no solamente Corea era comprometido sino que su ministro de finanza que ahora es el ministro de de relación exterior del ecuador Ricardo Patiño y otros ministros eran realmente comprometidos con con el tema del no pago de la deuda ilegítima y la necesidad de la auditoría mi tercer ejemplo va a ser mucho más corto Islandia para volver a un país tipo país industrializado muy industrializado Islandia conoció una quiebra de sus bancos en septiembre de 2008 todo el sistema bancario islandés quebró en 2008 al mismo tiempo que Lehman Brothers eran bancos que habían sido privatizados unos años antes solamente unos años y que se habían lanzado en políticas especulativas impresionantes quebraron con la quiebra de Lehman Brothers y Islandia entró en un proceso de crisis brutal con movilización popular el pueblo era harto de las políticas neoliberales y que ocurrió bajo la presión del pueblo y también en las circunstancias el gobierno de Islandia se negó a pagar la deuda reclamada por el Reino Unido y los País Bajos de que se trata el gobierno del Reino Unido y el gobierno holandés decidieron indemnizar a los acreedores de los bancos islandeses fallidos en su país pero eran bancos privados y estos dos gobiernos reclamaron al gobierno de Islandia es decir al pueblo islandés de compensar Reino Unido y Holanda por un monto de cuatro mil millones de euros por el gasto que habían hecho para rescatar a los bancos a los acreedores de los bancos islandés Islandia se negó a pagar la deuda reclamada por el Reino Unido y por Holanda el Reino Unido trató de utilizar todos los medios de chantaje y de represalia por ejemplo puso en la lista de organización terrorista a Islandia y congeló todos los saberes islandés en el Reino Unido pero el gobierno de Islandia bajo la presión popular no aceptó el chantaje del Reino Unido bueno tengo que corregir el gobierno islandés quiso aceptar pero el pueblo se rebeló y exigió un referéndum y por referéndum el pueblo en un primer referéndum votó a 93% contra compensar al Reino Unido y Holanda y hubo un segundo referéndum porque hubo una negociación y en el segundo referéndum 82% de los votantes votaron en contra de compensar al Reino Unido y Holanda finalmente Islandia no compensó no utilizó dinero público para indemnizar al Reino Unido y Holanda Reino Unido y Holanda enjuiciaron a Islandia ante un tribunal de arbitraje internacional y ese tribunal sentenció en 2013 en favor de Islandia diciendo que un estado no tiene ninguna obligación de indemnizar antes extranjeros por la quiebra de bancos privados eso demuestra también el caso de Islandia que es perfectamente posible resistir a creedores siendo una pequeña o sea un pequeño pueblo como Islandia que estaba amenazado pero que movilizándose logró imponer al presidente de la república y finalmente al gobierno resistir dignamente a los acreedores y finalmente ganar la batalla incluso a nivel judicial sobre el plan internacional entonces es otra demostración de la posibilidad de tomar un acto soberano por parte de un gobierno o de un estado que a primera vez a vista puede parecer débil frente a sus acreedores pero que resistiendo logra imponer a los acreedores medidas favorables al pueblo claro menciono esto hablando de deuda ilegítima y legal etcétera considerando que hay una parte importante de las deudas reclamadas a los estados o a los poderes públicos que es una deuda ilegítima también decir que en el caso de Islandia lo que es muy importante es que han sido condenados a la cárcel accionistas y directores de los bancos quebrados están cumpliendo pena de cárcel de hasta seis años lo están cumpliendo están encarcelando es el único país entre América del Norte y toda Europa donde banqueros se encuentran encarcelados no hay uno en España no hay uno en Francia en mi país Bélgica en el Reino Unido en Irlanda en Grecia es otro elemento fundamental la auditoría si llega a demostrar la el comportamiento delincuente de accionistas o directivos de bancos tiene esa auditoría que desempocar sobre juicios penales y el Estado tiene la obligación yo diría de condenar y también de exigir compensación de parte de esos directivos o accionistas bueno entonces termino diciendo estos ejemplos tienen que inspirarnos ser una fuente de inspiración para tratar de repetir éxitos como el de Ecuador o de Irlanda y para tratar de evitar repetir los errores cometidos por un gobierno de izquierda como el gobierno de Siriza en Grecia creo y es mi conclusión que es absolutamente vital tener una ciudadanía activa dispuesta a analizar y cuestionar la deuda entonces hacer el esfuerzo de informarse reunirse apoyar iniciativa como la plataforma de auditoría ciudadana presente aquí en la sala aprender de los ejemplos que acabo de mencionar y sacar las lecciones útiles para transferirla en su propia experiencia en su propia vida para lograr romper el círculo vicioso del pago de la deuda ilegítima e ilegal muchas gracias por su atención pues muchas gracias Eric yo creo que ha sido una conferencia muy ilustrativa de lo que está pasando de lo que puede pasar también se abre ahora un turno de preguntas no sé si hay algún voluntario que quiere empezar se harán dos o tres preguntas y luego él contestará a todas conjuntas si me gustaría saber qué parámetros utilizas para definir una deuda legítima legítima has hablado continuamente pero yo no sé en qué te fijas para decir que es del 90% del 80% etcétera hay alguien aquí en la primera fila que quiere hablar hola yo le quería preguntar ha hecho usted mención al caso de Islandia y bueno luego todos vimos cómo en las siguientes elecciones ganado un partido pues partidario también vamos de cosas muy parecidas a las que crearon la crisis que tuvo no no oigo bien la pregunta a ver que ha comentado usted el el caso de Islandia sí luego después cuando en las primeras en las primeras elecciones que hubo después de la movilización popular el el juicio a los a los responsables bancarios y demás el partido que ganó fue un partido que vamos que sus planteamientos económicos eran muy cercanos a los que causaron la crisis o sea no no sé si aprendieron la lección o a pesar de ser del del espectro ideológico que eran pues el tema económico y de control de la deuda y todas esas cosas en las que se vieron metidos quedó como muy controlado independientemente de quien estuviera que yo lo dudo tengo si sobre el dilema del gobierno griego el dilema ante el que estuvieron Chipras y Barufakis si me gustaría si pudiera profundizar un poco en cuál es su punto de vista porque claro Chipras planteó que no iba a llegar que no iba a conseguir convencer a los a la contraparte a los alemanes para llegar a un acuerdo razonable y que los alemanes estaban dispuestos a expulsarles de cortarles el grifo del Banco Central Europeo y expulsarles del euro y entonces el análisis que parece que hacía Chipras era que eso era peor que el camino que tomaron entonces me gustaría saber su análisis cuál es si él se equivocaba en ese diagnóstico porque no era peor camino o porque finalmente los alemanes se hubiesen doblado en el pulso en ese pulso se hubiesen doblegado me gustaría saber cuál es el análisis que hace es un paralelo entre la deuda la renegociación del no pago de la deuda externa de Ecuador y el no pago de la deuda externa de Argentina en el caso de Argentina los que no entró en el acuerdo los que no hicieron la quita pidieron el amparo de la corte de Nueva York de los fondos buitres donde en este momento desde el año 2014 la Argentina no puede hacer pagos sobre deuda reconocida soberana pagos normales bueno entonces cuál es la diferencia ¿no? que habría que haber copiado mejor de Ecuador ya voy a responder has comentado que una de las cosas que habían hecho en Grecia es hacer a Chipre comprar deuda griega y no se me ocurre cómo ok ok bueno claro lo que voy a responder es esquemático porque valdría la pena tomar mucho tiempo para detallar respuesta pero quiero mencionar que he traído conmigo varios libros míos que están al fondo donde podrán encontrar mucho más desarrollo argumentación análisis por ejemplo de la crisis bancaria hay ese libro que se llama Banco Casilla que ha sido publicado en 2014 y tiene como prefacio un texto de Carlos Sánchez Mato que cuando lo escribió era solamente miembro de la plataforma de auditoría ciudadana en Madrid y presidente de ATAC España y ahora es el concejal de finanzas de Madrid como ustedes saben imagino bueno que es una deuda ilegítima una deuda ilegítima es una deuda contratada en contra del interés general o dicho de otra manera es una deuda contratada en favor favoreciendo el interés particular de una minoría privilegiada por ejemplo una deuda contratada para rescatar a bancos responsables de la crisis entonces tomar deuda como ente público para rescatar a los bancos privados responsables de la crisis es un acto ilegítimo y provoca la creación de una deuda ilegítima yo diría como primera aproximación en el caso español si la deuda hasta la crisis bancaria en España y inmobiliaria alcanzaba 60% del PBI para llegar después del rescate a 100% yo diría como hipótesis que la parte de crecimiento de la deuda es ilegítimo porque los gobiernos que contrataron esa deuda para rescatar los bancos privados no respetaron el interés general favorecieron el interés particular de los banqueros eso es un ejemplo simple claro la noción de ilegitimidad es una noción es un criterio utilizado de manera permanente por la justicia una deuda ilegal que es una deuda ilegal una deuda contratada sin respetar o en violación del orden jurídico en vigor es muy simple entonces hay leyes sobre contratos hay las leyes que prohíben corrupción hay leyes que prohíben sobrefacturación hay la constitución que dice que por ejemplo en el caso de Grecia un tratado internacional tiene que ser deliberado por el parlamento el memorándum impuesto a Grecia es un tratado internacional firmado entre comisión europea en representación de los estados de la unión europea y el gobierno griego pero es un tratado internacional entonces allí hay ilegalidad bueno entonces si tomando un municipio en España donde se contrató deuda por parte de un gobierno municipal para construir una autopista subterránea o para un estadio de fútbol en el cual se demuestra que hay sobrefacturación soborno esa deuda contratada por el gobierno municipal si hay corrompidos en el gobierno municipal su acto ha sido un acto ilegal las empresas que corrompieron o estuvieron de acuerdo con el chantaje de los gobernantes del municipio y que otorgaron sobornos son cómplices no pueden reclamar al pueblo del municipio seguir pagando una deuda de la cual ellos mismos se aprovecharon entonces una auditoría puede demostrar ilegalidad y ilegitimidad incluso al nivel de un municipio de ahí toda la importancia de la participación ciudadana de la transparencia etcétera yo menciono esto porque la primera reacción del público cuando hablo de deuda ilegal es decir pero si el gobierno municipal y si el gobierno nacional ha sido legalmente electo sus actos son legales no no necesariamente un gobierno electo democrático de manera democrática puede cometer actos ilegales veremos en el caso de Valencia por ejemplo si va a desembocar sobre identificación de contratos que llevaron a un endeudamiento ilegal de Valencia y seguramente en otros en otras partes de España se podrá encontrar seguramente o probablemente actos ilegales entonces yo podría también y voy a definir rápidamente deuda insostenible una deuda insostenible es una deuda contratada a condiciones que no permiten al deudor público seguir garantizando derechos humanos fundamental a la ciudadanía es una deuda insostenible del punto de vista de los derechos humanos que son en el derecho internacional just cogens es decir derecho superior al derecho comercial por ejemplo bueno entonces para responder a la primera pregunta segunda pregunta sobre Islandia no la narración que hago de Islandia claro es esquemática no estamos en frente de una situación ideal en la cual toda la ciudadanía ha entendido todo y ha logrado colocar en el gobierno los y las que proponían el mejor programa pero porque sobre todo porque en Islandia en la selección que usted menciona los que fueron castigados son los que siguieron con una política muy molde muy contradictoria eran en verdad un gobierno es decir el primer gobierno después de la quiebra era un gobierno neoliberal luego hubo nuevas elecciones y hubo un gobierno de centro izquierda y decepcionó a la gente y la gente votó en favor de partidos que apoyaban las decisiones de no pago de la deuda que apoyaban los procesos penales contra los banqueros y que prometían anulación de deuda hipotecaria porque en Islandia como en el estado español el tema de la deuda hipotecaria privada de los hogares es un tema central y el partido que ganó la selección en Islandia tuvo un discurso contra los bancos y para la protección de los derechos de los hogares que habían sido engañados por los bancos en el tema hipotecaria entonces es un partido no es un partido con un programa de derecha neoliberal es un partido como ahora se utiliza populista con un discurso en favor del pueblo y claro tenía raíces más bien de centro derecha pero frente a un centro izquierda que ha decepcionado la gente castiga al gobierno anterior y vota para la alternancia así que hay que matizar también el voto en Islandia y no decir que la gente yo no acepto la versión según la cual la gente votó en favor de la derecha en Islandia es mucho más complejo y hay que matizar qué más Grecia para mí usted dice la explicación de Tsipras es la siguiente los acreedores y la comisión europea y el gobierno alemán amenazaba Grecia de la expulsión de la zona euro y entonces dice Tsipras yo no tenía alternativa tuve que capitular para evitar la expulsión de la zona euro bueno yo no estoy seguro que los alemanes querían realmente la expulsión de Grecia era un chantaje porque Alemania le interesa tener el mercado el más amplio con la misma moneda las empresas alemanes tienen ventajas comparativas frente a los productores y las empresas españolas portuguesas griegas sobre el mercado español portugués griego gracias al euro es un elemento fundamental y no quieren realmente expulsar pero es mi primer punto segundo el problema fundamental es que Tsipras entró sin realmente utilizar las armas que estaban a su disponibilidad frente a los acreedores el arma fundamental era la suspensión de pago a partir del final de febrero para evitar el pago de 7 mil millones de euros Tsipras vació toda la liquidez de los poderes públicos y las empresas públicas griegas pagando la deuda sin recibir nada en contraparte si Tsipras había entrado en suspensión de pago esto habría obligado a los acreedores a realmente entrar en una negociación tercer punto de la respuesta es si salir o no de la zona euro o salir de la zona euro desempoca sobre el caos yo diría no necesariamente lo que es seguro es que Tsipras había sido electo con el mandato de seguir en la zona euro porque él propuso al pueblo un programa que implicaba seguir en la zona euro entonces para mí no había que salir de la zona euro porque había que respetar el programa de Syriza pero el mismo programa de Syriza decía romper con la austeridad y obtener una reducción radical de la deuda y sobre estos dos puntos las instituciones europeas se negaron entonces Tsipras tenía el derecho de decir señores durante tres semanas entre 27 de enero y 20 de febrero hemos negociado ustedes en Bruselas no nos hacen ninguna apertura no respectan el voto del pueblo griego yo como primer ministro tengo que respetar la voluntad popular y entonces tomo medida de autodefensa y dentro del marco de la autodefensa lanzo la auditoría con suspensión de pago y podía tomar otras medidas crear una moneda complementaria pero no tengo el tiempo de desarrollar esto yo escribí sobre el tema de la posibilidad manteniéndose en la zona euro crear una moneda complementaria que es un instrumento de pago interno sin valor internacional sin convertibilidad para actividad económica y sociales interna a la economía del país varios países utilizaron monedas complementarias Argentina en 2002 el estado de California en 2008 2009 también entes públicas en los años 30 en la crisis de Estados Unidos es perfectamente posible Ecuador ahora tiene una moneda complementaria al dólar que es una moneda virtual electrónica entonces había varias posibilidades para Grecia y entonces pienso que el balance de Tsipras es un balance muy negativo y que hay que sacar lecciones fuertes de esto también abrir el debate sobre en qué circunstancia y con cuál medida se puede si es absolutamente necesario salir de la zona euro bueno la pregunta sobre Argentina Ecuador bueno Argentina no hubo auditoría primero en el caso de Argentina fue un default es decir en diciembre 2001 Argentina no tenía más cómo pagar la deuda y suspendió el pago por razón de default técnico no tenía cómo pagar Ecuador tenía cómo seguir pagando pero decidió suspender el pago porque la deuda la identificó como ilegítima una diferencia importante Ecuador recompró títulos no cambió títulos la recompra hace que los títulos anteriores no existen más el cambio hace que claro hay nuevos títulos en condiciones bueno la negociación que hizo Kirchner hubo una quita de 70% pero los nuevos bonos tienen tasa de interés indexada sobre el crecimiento económico lo que tiene su desventaja y por último los bonos argentinos permitían eran en el contrato de emisión de bonos argentinos que en caso de litigio los tenedores podían ir ante la justicia de Estados Unidos en los bonos ecuatorianos no había esa posibilidad de ir ante la justicia de Estados Unidos y segundo en los bonos ecuatorianos había una cláusula de acción colectiva que hace que si haya más del 75% de tenedores que entran en la reestructuración los que representan menos de 25% no pueden enjuiciar tienen que aceptar la ley de la mayoría de los 75% en el caso argentino esa cláusula de acción colectiva no estaba presente en él entonces el problema entonces allí es para mí la lección es que un gobierno que quiere emitir deuda sobre el mercado internacional si lo hace tiene que decir que la ley que se aplica es la ley del país que emite los bonos y no la ley de los acreedores y la ley por ejemplo de Wall Street es decir de Estados Unidos por eso no lo mencioné pero cuando hubo la reestructuración de la deuda griega en 2012 los bonos hasta 2012 eran bonos con la ley griega y la comisión europea y el banco central europeo y el FMI obligaron a Grecia emitiendo nuevos bonos de emitirla bajo la ley de Inglaterra y con la corte en Luxemburgo para emitir juicio es una corte en Luxemburgo que emitirá juicio tomando en cuenta la ley de Inglaterra en caso de litigio entre Grecia y sus acreedores entonces siempre los acreedores buscan como desnacionalizar la jurisdicción bajo la cual son emitidos bonos y si usted es argentino hay un tema central en Argentina es la doctrina Calvo y la doctrina Drago son dos grandes juristas argentinos del final del siglo 19 inicio del siglo 20 toda su lucha fue en favor de decir en caso de emitir deuda sobre mercados internacional el país no puede renunciar a su soberanía e incluso esto está en la constitución argentina y entonces se puede decir que los bonos argentinos con contratos aceptando la jurisdicción de Nueva York son anticonstitucionales porque la constitución argentina no permite a un gobierno emitir bonos renunciando a la soberanía para mi es un tema muy importante volver a la implementación de la doctrina Drago y la doctrina Calvo que son doctrinas fundamentales del derecho internacional bueno y termino sobre Chipre en 2010 2011 Grecia estaba en crisis bonos griegos emitidos en 2008 2009 estaban en manos de bancos franceses y alemanes en su mayoría y estos bancos vendieron estos bonos sobre el mercado secundario de deuda el mercado de ocasión con un descuento y allí quien viene a comprar títulos sobre el mercado secundario fondos de inversiones especulativos fondos buitres bancos y el banco central europeo y los bancos de Chipre consideraron que era un buen negocio comprar títulos griegos que emitido por ejemplo a mil euros a un descuento de casi 50% comprarlo a 500 euros comprando a 500 euros le pareció un buen negocio pero lo que los banqueros de Chipre no sabían es que los banqueros franceses y alemanes tenían un acuerdo con Trichet director del banco central europeo y Dominique Strauss-Kahn para reestructurar la deuda unos meses después la deuda griega y hacer una quita de deuda del 50% y entonces los banqueros de Chipre fueron atrapados en una en una trampa ellos pensaron hacer un buen negocio y no lo hicieron compraron a un buen precio pero cuando ocurrió la reestructuración perdieron dinero y eso provocó la crisis de Chipre de marzo 2013 y la quiebra de dos bancos de Chipre bueno hubo también malversación se dice malversación de bancos griegos en Chipre pero por ejemplo el banco Piraeus y como comisión de auditoría de la deuda griega seguimos actuando y vamos a publicar un estudio sobre la crisis bancaria en Grecia y una explicación sobre exactamente lo que ocurrió al respecto bueno espero haber respondido a sus preguntas hay tiempo para otro turno si queréis otro cortito y para terminar buenas noches quería saber si las comisiones de auditoria que han realizado sus trabajos en Islandia Grecia y Ecuador si siguen funcionando que hacen que proyectos tienen que luchas llevan que hacen sigo con mensaje publicitario porque no quiero volver a mi país con los libros que he traído entonces no olvídense cuando van a salir bueno la comisión del Ecuador no sigue y yo diría claramente la orientación de Rafael Correa ahora es muy decepcionante ha demostrado que era posible financiar un desarrollo humano en Ecuador en los años 2009 2010 rompiendo con los acreedores y ahora a pesar de esa demostración Rafael Correa está volviendo hacia los mercados financieros internacional y hacia el banco mundial y para mí es una gran decepción el gobierno de Corea no preparó el cambio de situación internacional cambio de situación internacional que va a desembocar sobre una nueva crisis muy fuerte de la deuda de los países del sur global porque ahora tenemos una crisis de deuda pública muy fuerte del cual el epicentro es Europa pero se va a desplazar se va a mantener en Europa la crisis pero el epicentro se va a desplazar a países exportadores de petróleo y de otras materias primas y Ecuador es exportador de petróleo banano flores y va a pagar un precio muy alto por no haber preparado bien con Venezuela Bolivia y otros países al cambio brutal de situación internacional y vamos a volver a hablar de crisis de deuda de los países del sur en los meses que vienen entonces la comisión de auditoría nos sigue esperando un momento el reinicio del trabajo tuvimos una reunión con Rafael Correa en enero 2011 de los miembros de la comisión nos invitó a Quito y nos dijo bueno fue una victoria total el no pago de la deuda a los tenedores de bonos 2012 y 2030 podríamos enfrentar otro acreedor y yo propuse enfrentarse al Banco Mundial porque es evidente la ilegalidad y legitimidad de la deuda reclamada por el Banco Mundial a Ecuador pero su ministro de finanzas preferió Corea aceptó y el ministro de economía y finanzas hizo todo lo necesario para no implementar la política decidida y finalmente Corea abandonó la idea de mantener el trabajo de la comisión de auditoría entonces para mí es un error en Grecia era una exigencia de los acreedores silenciar a la comisión hubo un chantaje sobre Tsipras y el gobierno Tsipras 2 para silenciarnos así que en noviembre de 2015 el nuevo presidente del parlamento decidió nos mandó una carta para decir que nuestra misión había terminado no tomó todavía un acto oficial de disolución pero seguramente lo va a tomar entonces nosotros hemos decidido con la ex presidenta del parlamento griego y con todos los miembros de la comisión transformar el estatuto de la comisión y ahora nos constituimos en una asociación griega y estamos depositando los nuevos estatutos ante los organismos legales griegos y seguimos trabajando entonces sin apoyo del parlamento pero con la participación de la ex presidenta y vamos a reunirnos en Atenas los días 17 18 de junio y hacer público nuevos trabajos y por ejemplo un trabajo sobre el sector bancario griego y el sector bancario internacional relacionado a Grecia en Islandia no había comisión de auditoría pero lo 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 que hubo es una decisión del gobierno de de Islandia de pedir a una ex juez francesa que ahora es deputada europea verde Eva Jolie de asesorar el gobierno de Islandia sobre el tema de la deuda acumulada para el rescate bancario y sobre y sobre cómo enjuiciar a los responsables y de una cierta manera ella hizo un trabajo de auditoría y estamos en relación estrecha con ella y ella brindó su apoyo a la comisión de auditoría griega tuvimos reuniones comunes y tú puedes encontrar sobre el sitio internet del CADTM en español una entrevista que hemos publicado recientemente de Eva Jolie muy interesante sobre las lecciones de Islandia bueno ya no sé si hay más preguntas o comentarios la causa de la nueva crisis del sur de la deuda del sur la caída tremenda de los precios de las materias primas la caída del petróleo de más de 50% la caída de la soya transgénica exportada por Argentina y Brasil la China y la Unión Europea la caída de los minerales sólidos todo esto provoca una reducción muy fuerte de ingresos fiscales que hacen que el pago de la deuda externa se hace difícil se hace empieza a hacerse insostenible es un caso casi evidente en Venezuela y Nigeria por ejemplo pero también amenaza a Argentina a Ecuador a Brasil a la mayoría de los de los países del sur exportadores de materias primas porque cuando un país tiene menos ingresos ¿qué pasa? los países del sur refinancian el pago de la deuda es decir los bonos llegan a su término y para pagar reembolsar los bonos el país emite nuevos bonos pero los compradores de bonos exigen ahora tasas mucho más elevadas antes Argentina no Argentina no tenía acceso a los mercados pero Brasil podía emitir bonos a 3 o 4 por ciento México también pero ahora tiene que pagar 6 7 8 por ciento y cuando Argentina va a volver a los mercados financieros porque Macri decidió indemnizar a los fondos buitres y acatar con la decisión de la justicia norteamericana cuando Macri va a emitir nuevos bonos seguro que va a tener que pagar 7 8 9 por ciento de tasa de interés y con los ingresos fiscales que disminuyen va a provocar un problema de sostenibilidad de pago de deuda por parte de Argentina y de otros países que están en circunstancias semillantes así la explicación pues bueno parece que no hay más preguntas Loic a ver una última estoy acaparando el micrófono un poco pues enhorabuena por la reciente constitución de la de esa asociación ahora de la comisión en Grecia que se transforma en asociación y justamente quería conocer si hay si hay intención y si hay intención cuáles son los planes para implicar a la ciudadanía griega ya que además ha habido bastante fuerza de movimiento ciudadano a favor de la auditoria si hay planes y cómo se va a desarrollar si ya tenéis alguna idea de cómo hacerlo No, claro que no es solamente una intención es que dentro de los miembros de la comisión hay una minoría de yo diría de expertos extranjeros es una mayoría de miembros griegos que son de organizaciones ciudadanas organización feminista organización sindical organización de periodistas organización de abogados organización que están en los ¿cómo se dice? los dispensas no sé cómo se dice en español los puestos de salud alternativos sociales están adentro de la comisión y claro vamos a tratar de ampliar la participación y de llegar sobre todo allí a través de la juventud universitaria la expresidenta del parlamento griego tiene 39 años de edad y es muy apreciada por la juventud universitaria entonces ella es a menudo invitada en las universidades griegas y esperamos constituir núcleos universitarios para apoyar la comisión y luego tener núcleos en las varias ciudades del país bueno pues ahora sí ya vamos a dar por terminado así que muchas gracias Edith y es que recasco a don a mi favor un un